¡Suscríbete al canal! La Argentina, que además lleva los mismos colores del Nápoles, muchas fotos y muchas camisetas 10 de Maradona, mucha alegría, mucha alegría. Parecía la Argentina celebrando el Mundial. Pero todavía no lo ganó. ¿Por qué? ¿Cómo no lo ganó? Está jugando con la Sarditana. Le dio el Lazio, que era el que estaba atrás, y si hoy le gana a la Sarditana, están jugando. Nápoles es campeón matemáticamente. Por eso hoy todo el mundo está en la calle. Me parece que no está confirmado, se están empatando. Pero ojalá sea así, porque coincidiría con hoy. Hay un millón de personas esperando. Tan tranquilo que el Nápoles gol a la buena o a la mala lo hace y gana el partido y se clasifica campeón. No creo que se pueda esperar otra semana más con el fervor popular. Y sería fantástico que fuera hoy, que es el aniversario que ganaron con Diego el segundo Scudetto. Así es. Hace 33 años. 33 años que ganaron el último campeonato. Y ahora ganarán este. Horacio. Fíjense que hay tantas similitudes entre Italia y Argentina, aparte de estos festejos calcísticos, de estos festejos de fútbol. En Italia ha crecido el producto bruto interno, casi un 2%, y sin embargo empeoró muchísimo la distribución. En Italia ha aparecido con mucha fuerza un fenómeno de resurgimiento del fascismo. En la Argentina tenemos a Miley, que más o menos, si no es, se parece bastante. En Italia hay una gran sequía. No hay agua. El norte de Italia, que siempre fue muy lluvioso, está seco. Se está cruzando los ríos a pie. Igual que acá. El trabajo sigue siendo precario. Al contrario, una última resolución del gobierno fascista, fascista o casi fascista o derechista, al menos, que gobierna este país, ha instaurado una política de favorecer el trabajo precario, dando muchas más facilidades a los empleadores para tener a los muchachos y a las chicas, digamos, con contratos a veces hasta semanales. Y los sueldos siguen siendo bajos. Uno se pregunta siempre, cuando ver estas similitudes entre la Argentina y entre la Italia, el papel grandísimo que juega la lapicera, ¿no? Bueno, yo creo que para evitar esta tristeza, uno tendría que preguntarse si hubiera sido presidenta Cristina, seguramente esta tristeza este primero de mayo no lo hubiéramos tenido. Alfredo, una pregunta. ¿Cómo está el tema jubilaciones en Italia? Porque, bueno, sabemos que en Francia hay un enorme despelote, en Uruguay subieron la edad jubilatoria. ¿Qué pasa en Italia con este tema? Bueno, pasa lo siguiente. Acá hay una, digamos, una precariedad, incluso en la ley jubilatoria, en el sentido siguiente. Por un lado, hubo un momento en que se actualizó o se puso en funcionamiento una ley que se llamaba 100. O sea, que tenía que sumar años de trabajo y aportes jubilatorios, y la suma de los dos tenía que dar 100. Si vos tenías eso, te podías jubilar. Por otra parte, hicieron modificaciones. Eso se llamaba la ley Fornero, porque era la señora que lo había instaurado. Hicieron modificaciones. Y ahora, con un sistema que es bastante todavía confuso, parece decir que no te podés jubilar hasta que no tengas 67 años. O 42 años de aporte. Que son muchísimos y, digamos, dificultan mucho que la gente se pueda jubilar. Con el tema de que mucha de la gente que se tendría que jubilar a los 67 años, perdió el trabajo cuando tenía 60, 65 años. Y tiene un lapso de tiempo donde no se puede jubilar y donde no echan del trabajo por viejo. Y no lo toma nadie. Y hay un sistema jubilatorio que no ampara a este gap, digamos, esta diferencia de años. Bueno, pongo de relieve que en Francia, por dos años que le quiso aumentar Macron, o que quiera aumentar Macron, de 62 a 64, hace meses que están en la calle luchando. Desgraciadamente, acá en Italia subieron los años, digamos, donde vos tendrías que tener la edad suficiente para jubilarte y no una reacción sindical y popular suficiente. Y por eso, a pesar de esta incertidumbre, por el momento rige esta ley que permite jubilarse solamente cuando tengas esta edad, 67 años. Inclusive, eliminaron, están ahora discutiendo de nuevo, una cláusula que favorecía a las mujeres, sobre todo a las mujeres que tenían hijos, que podían jubilarse con menos años de edad. Y ahora parece que eso lo quieren quitar, y está todo un poco en el aire. Incluso en Francia todavía hay enormes remesones, repercusiones por la decisión de subir la edad. Exacto, exacto. Entiendo que mañana, precisamente, va a haber una enorme movilización de todos los gremios por ese tema. Así es. Rectifico mi afirmación total, acaba de terminar el partido, empató el Nápoles, remandan el festejo. No sé qué va a pasar con el millón de personas que están en la calle. Posiblemente venga una revolución. Posiblemente venga una revolución. Así que esperemos a ver qué va a pasar. Ya está el tercero en casa. Yo estaba seguro que en el último momento, en el último segundo, iban a hacer el gol. No lo hicieron. Bueno. Le quería seguir comentando algo, porque mañana es el Día del Trabajo. Quiero darles alguna cifra de Italia sobre el tema del trabajo, que me parece que son interesantes. En principio, en el primer trimestre del 2023 hubo 200 muertos por accidentes de trabajo. Acá hay una matanza de muertos del trabajo. Llegan cuando termina el año, 1.500 y más todavía de muertos en el trabajo. Vale decir, gente que va a trabajar como si fuera la guerra. No sabe si van a volver. Siete millones de italianos tienen el contrato sindical, el contrato laboral terminado y sin renovar. No se sabe qué va a pasar con esta renovación. Pero, digamos, la lucha entre inflación y salario, en este caso, en el 2022, la perdió el salario. Perdió un 7% en relación a la inflación. Entre los más ricos y los más pobres, aumentó en los últimos dos años casi 20% la diferencia. Entre los precarios, que cada vez están peor, se combina con la situación, digamos, totalmente distinta que pasa en España. En España, donde gobierna un gobierno de centro izquierda, terminaron prácticamente con las leyes que favorecían el precariato, la gente que trabajaba, digamos, con periodos de tiempo muy cortos, y prácticamente incorporaron al trabajo formal, al trabajo con tiempo indeterminado, a casi dos millones de personas. La situación llega a tal grado que el presidente, una figura muy respetada, Matarella, tuvo que intervenir sobre esto y dijo que es imprescindible que Italia aumente los sueldos y termine con la precariedad, sobre todo con los jóvenes. Lo tuvo que decir el presidente. Otra vez que dijo el presidente, y viene muy bien, dijo, la constitución italiana nació en la montaña con los guerrilleros. De ahí nace la constitución con todos los derechos. Porque hay una discusión con los señores que todavía tienen remembranzas del fascismo, de que, en definitiva, a la patria le hicieron todo, los vencidos y los vencedores, los fascistas y los antifascistas. Y eso, en este momento de Italia, es una cosa que no se permite. Bueno, estas son las novedades de Italia. Yo pensé que iba a salir a la calle junto con mis amigos napolitanos. Me lo tengo que guardar para la semana que viene, pero campeones de Nápoles, sin duda. No sé si hay alguna pregunta más. No, pero acompañamos a la Celeste con todo el amor del fútbol de los argentinos. Y pueden aprovechar. Reitero lo que no me escucharon al inicio. Digamos que les doy las gracias, porque no saben ustedes qué útil es el programa que hacen. ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende escuchándolo? Muchas gracias, muchachos. Y pueden aprovechar los hinchas del Nápoles y cantar el Bella Chau como en la época de los partisanos. Forza, Nápoles. Bueno. Forza, se puede usar la canción del Mundial. Que Diego desde el cielo con la Tota y con Don Diego, ¿no? Claro. Sí, acá, imagínate la figura central del festejo este, aparte de Chimén, en Maradona. No sé si ustedes se vieron, pero hay muchas casas en Nápoles que en las paredes tienen dibujada la cara de Diego, ¿no? Y entonces, el estadio donde se tendría que llegar, digamos, hoy el título, se llama Diego Armando Maradona. ¡Tifo! Sí, dice la canción. Muchas gracias, Alfredo. Siempre es una alegría escucharte. Bueno, gracias a ustedes y hasta el domingo, muchachos. Un cariño grande. Un beso a tu mujer. Dios, Alfredo. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Adiós. Gracias.